Lo que estamos haciendo acá es una rehabilitación post-COVID. Pacientes que luego han pasado de la fase aguda, muchos de ellos quedan con complicaciones o con sintomatología, que no les permite hacer sus actividades normales y es por eso que se ha montado este servicio de rehabilitación post-COVID. Sabemos que las principales molestias a los 30, 60 meses ya de alta son la fatiga, la disnia, los dolores articulares, los dolores torácicos. Entonces, es en base a ello que se ha habilitado esta área de rehabilitación post-COVID. Los que presentan cuadros más severos obviamente tienen mayor prioridad porque tienen más secuela. Nada, entonces en base a eso es que se ha planteado un equipo donde vienen trabajando terapistas físicos especialistas en terapia respiratoria, en terapia física, en terapia de lenguaje, en terapia ocupacional. Para que un paciente entre a nuestra área primero tiene que ser evaluado para ver qué tipo de ejercicio vamos a indicar, si está en condiciones de hacer ejercicio, si hay algo que le está molestando para poder hacer algún tipo de actividad. Por ejemplo, pacientes con artrosis de rodilla difícilmente van a poder hacer caminatas. Entonces, nosotros vemos primero una evaluación general para ver si el paciente está en condiciones y lo estratificamos. Y de acuerdo a eso lo ubicamos para que empiece en determinada área su rehabilitación post-COVID.